Nunca la voy a olvidar Sobre la garra de aquel bar Esa manera de bailar Para bebarte un poco más Fue una noche, fueron dos Nos enredamos tú y yo Bailaste sola para mí Bailaste sola para mí Son la clave Esa manera de bailar No he podido imaginar Estar sin ti la noche más No he podido imaginar No he podido imaginar No he podido imaginar ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no es igual Si tú no estás Ya no es igual ¿Por qué te vas? Tú me vuelves loco Tú me vuelves loco, man ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Loco! Tú me vuelves loco 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 ¡Ya no es igual! ¡Oh! ¡Oh! Llegó más cuánto, las veces que he pensado en ti Todo este tiempo, buscando el modo de salir de aquí Me arrepiento de tener tu bonita, tu abril, tu piel Busco una excusa para llamarte y volverte a ver Me siento solo, no tengo más Me calo, si te lo estás Son tus curvas, desde mi imaginación Me provoca, estar perdido, no tengo el control Me consuela, mirar tus fotos junto a mi En el pasaje, recordar tu cuerpo en la ventaja Me siento solo, no tengo más Me siento solo, no tengo más Te dejaste a marcha, a veces vuelve a tu mente Ya no estés junto a mí Ya no puedo besarte, porque me guste así Te dejaste a marcha, a veces vuelve a tu mente Me consuela, mirar tus fotos junto a mí No puedo, no volveré a pensar en ti No hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro No hay otra que pueda ayudarme a hacer más para no olvidarte Solo cuando te vas, calo, si te lo estás Solo cuando te vas, calo, si te lo estás Hecho de menos tus mensajes Dejaste todo lo que te pasa Si despedirme, te dejaste